El Hotel Kempinski de Estepona abrió un año más sus puertas para recibir a los miembros de la Asociación Frente Bolillón que presentaron su campaña anual, Ningún Niño Sin Juguete. Una labor que lleva a cabo un grupo de amigos desde hace más de 25 años y en la que colaboran decenas de colectivos y personas anónimas. Están inscritas, juguetes, familias, hay 225 familias inscritas. Pero de ellas 28 son nuevas. Lo más importante de esta campaña es que todavía seguimos abiertos a las inscripciones porque las más importantes son las que aportáis ustedes con el boca a boca, que sabéis las familias que pasan necesidades, las familias que tienen problemas. Agradecimientos para todas y cada una de las personas colaboradoras, trabajadores del propio hotel que aportan juguetes, centros escolares, asociaciones y empresas como la constructora Santo Cristo de la Veracruz que quiso contribuir económicamente con la causa. Agradecer también la satisfacción al Frente Bolillón por la buena acción que hace, por la bonita labor, si entendemos bonita, por la hermosa acción con los niños y seguir animando a que esto se repita cada año y en la medida que podamos seguiremos y procuraremos seguir ayudando al Frente Bolillón. Muchas gracias y feliz Navidad. Y es que gracias a estos generosos gestos hasta la fecha se han podido alcanzar los objetivos, aunque en cada edición hayan sido diferentes. Al día de hoy 225 familias han pedido ayudas, han pedido regalos para sus niños y gracias al Frente Bolillón y a otras personas los niños tendrán la visita de los Reyes Magos. Y otro dato importante, se han vuelto a cuotas del año 2010, es decir, que hay menos familias que han pedido ayuda. En algunos años se han superado incluso las 300 familias. El Frente Bolillón se alegra de este dato. Los Reyes Magos llegarán a Estepona. Esta campaña cuenta además con el apoyo de la Delegación de Juventud de Estepona, que se encarga de recoger todas las solicitudes de las familias demandantes. Me gusta esta campaña, que no tiene ni sexo, ni raza, ni nada. Simplemente son los niños los beneficiarios de estos juguetes y la verdad que es una importante labor del Frente Bolillón. Simplemente nada, muchas gracias y a todos vosotros por colaborar. Durante el periodo navideño, Frente Bolillón seguirá celebrando más eventos con el fin de seguir recaudando fondos y poder atender todas las peticiones.